Gracias por el momento y el apoyo que nos están prestando en este momento. Nosotros acá en el Estado Trujillo, mi nombre es Carlos Cordero, presidente de la asociación, y desde acá en el Estado Trujillo estamos exigiendo al gobierno el cumplimiento, primero que todo, del artículo 91 de nuestra Constitución Nacional, donde se dice tácitamente, se dice rectamente, que nosotros debemos tener un salario básico que sea acorde a la canasta básica nacional, y no tenemos sino un salario de 8.4 bolívares. Aparte de eso, tenemos desde el 25 de mayo del 2021, sin recibir un solo medicamento, y aún estando esto previsto dentro del contrato colectivo, dentro de nuestro plan salud, que ha sido violentado como a ellos les ha parecido. Entonces, pedimos, solicitamos la intervención de cualquier ente gubernamental que nos pueda ayudar en este sentido.